... Una puesta a punto de la situación donde incorporamos, además del tema incendio, además de los temas productivos, algo fundamental que es la dificultad de Canelones por falta de agua para el consumo, y que es el departamento más golpeado además, más allá de las soluciones a largo y mediano plazo que tiene que resolver el directorio y el gobierno nacional, y que nosotros acompañaremos en su momento cuáles son las cosas que hoy uno considera que tienen que pasar. Se me ocurre, o lo que nos ocurre, es seguir acompañando todo el proceso de apoyo a la OCE, apoyando la entrega de agua, o coordinando con ellos la entrega de agua en zonas donde no llega agua potable, apoyando el trasiego de camiones por todo el departamento que está haciendo la OCE, acompañando, por supuesto apoyando y acompañando a los bomberos que precisan agua. Un intercambio que entendemos fundamental desde el directorio de OCE, en particular desde el despacho del Frente Amplio, hemos solicitado una entrevista con el Ministro Ambiente, le planteamos al Presidente de OCE en las últimas horas lo mismo que hoy le planteamos al Intendente de Canelones, que es la necesidad de, por un lado, apelar a la población que está respondiendo y que es la gran carta que tenemos para salir de esta sequía, que es de las más importantes que han afectado al país.